Hola mi gente linda, ¿cómo están todas? En el día de hoy vengo con un ingrediente nuevo. Ustedes saben que me encanta compartir cosas nuevas con ustedes y dar nuevas alternativas, nuevas opciones. Bueno, entonces hoy quiero compartir la matcha que es un ingrediente nuevo. Mira, este ingrediente es buenísimo y les aconsejo que si quieren una barriguita planita, quemar grasas, si van al gimnasio, si quieren lucir mamacitas, el té matcha les ayuda muchísimo. Yo lo uso y de verdad ayuda, ayuda para tener esa barriguita planita, pues. Pero igual también con una serie de cosas que no es solamente la matcha, sino ejercicio, etcétera, etcétera. Bueno, el caso, la matcha es el ingrediente estrella y esos son los que vamos a estar usando. Entonces, cebolla, sábila, que también ustedes saben que me encanta la cebolla y la sábila, aceite de argán, aceite de castor, Jamaica Black Castor, el negro, y vitamina E. Bueno, los aceites pueden ser aceites de su preferencia. También la vitamina E. Pueden comprar las casulitas en la farmacia y aplicar dos, tres casulitas. ¿Ok, muchachas? Entonces, vamos a empezar a sacar un juguito. Mira, vamos a hacer esta matcha, la vamos a hacer con una mezcla de sábila y cebolla, pero en práctica ustedes pueden hacer la matcha solo con agüita, ya así está bien. Entonces, yo voy a estar utilizando la sábila, le vamos a quitar esas espinitas que tiene la sábila a los lados y vamos a hacerla en cuadritos. Y les voy a decir brevemente que la sábila, mujeres, ayuda para el cabello seco y dañado, ayuda para la caída del cabello, óptimo hidratante, también ayuda para el crecimiento, problemas de caspa. En conclusión, la sábila ayuda para una limpieza profunda del cuero cabelludo y a eliminar las impurezas de él. También nutre de forma extrema las fibras capilares, revitalizando así el cabello dañado, mujeres. Bueno, la cebolla también, mujeres, buenísimo, excelente ingrediente y de ahí que en YouTube hay cantidades de gente que ha hecho videos hablando de beneficios que le ha ido excelente con el champú de cebolla. ¿Por qué esto? Pues miren, mujeres, la cebolla morada posee un alto contenido de azufre y quercetina, potente estimulante de los vasos sanguíneos, que mejora la circulación del cuero cabelludo y hace que los folículos pilosos puedan disponer de un mayor número de nutrientes para que tu cabello crezca rápido, sano y brillante. Entonces, esto es una cosa que ustedes pueden googlear y está comprobado científicamente que la cebolla ha óptimos beneficios, no tanto para el cabello, sino también para tu salud. De ahí que hacer el champú de cebolla es buenísimo. En sentido general, mujeres, yo les digo, les digo y les digo, los champús son excelentes para el crecimiento, pero si los usas de un tiempo, más mínimo dos meses. Entonces, esto lo vamos a frular y no le vamos a aplicar agua, no señor. La sábila tiene mucha agua ya ella solita, entonces eso lo va a ayudar. ¿Por qué licuó la sábila con la cáscara? Porque la sábila en la cáscara tiene clorofila, y la clorofila también es excelente hidratante para nuestro cabello. Entonces, la vamos a colar para que ella no nos vaya a dejar residuos en nuestro cabello. Ya vamos a colar esta mezcla. Y yo les voy a decir, mira, ya esta mezcla así es un óptimo gotero. Esto es un gotero de crecimiento que tú, mejor dicho, si lo usas juiciosamente, de manera continua y mínimo por un mes, porque es que el problema de las cosas naturales es que no es que te la vas a aplicar por una semana y ya vas a ver resultados, no. Esto se necesita constancia y disciplina para que tú realmente veas los beneficios. Ya esa agüita así son, ya es un gotero de crecimiento. Y eso es lo que quedó pues cuando, si no lo hubiera colado, todo lo que hubiera quedado. Entonces, ahora vamos a hablar de la macha. Mira, la macha es una variedad muy especial de té verde procedente del Japón. Aunque si dicen que la verdad es procedente de la China y después el Japón lo adoptó como un modo de su cultura. Bueno, en internet dice algunos que vienen de la China y otros de Japón. Pero en sentido general es conocida por sus increíbles beneficios para la salud, como ya les decía al inicio. No obstante, los especialistas aseguran que aplicarla en el cabello y también en la piel de manera regular puede ayudar a estimular el crecimiento del cabello cuando la aplicas en el cabello, ¿no? Este ingrediente deja resultados sorprendentes en la fibra capilar. Él va a trabajar propio en las fibras capilares, ¿ya? Gracias a sus propiedades y componentes de antioxidantes. Entonces, bueno, ya mezclamos la macha con nuestro licuado de cebolla con sábila o aloe vera y a esto le vamos a aplicar una cucharadita de nuestro aceite de resino negro. Después vamos a aplicar una cucharadita de argán. Y por último vamos a aplicar otra cucharadita de aceite de vitamina E. ¿Por qué aplico una cucharada? Porque este aceite viene muy líquido. Si ustedes consiguen las casulitas en la farmacia, esas vienen muy espesitas y así espesitas, pueden usar tres o cuatro, ¿ya? Porque vienen como más concentradas. Este viene más ligerito, este lo compré en Amazon, entonces es más como más ligero, entonces por eso aplico una cucharada. Pero si fueran las casulitas, solo con tres o cuatro. Y esta es la maravillosa mezcla que voy a aplicar en mi cabello. Esta mezcla es para el crecimiento y para limpiar y como purificar mi cuero cabelludo. Este que estoy aplicando lo decidí a lo último. Esto es un macerado de moringa. Por aquí abajito les voy a dejar el video que yo hice hablando de la moringa. Es ya casi un año que hice este video y siempre tengo mi macerado de moringa. Siempre lo uso porque me encanta, desenreda el cabello, es óptimo hidratante y bueno, nutriente de todo, es una bomba. Y este es el vivo ejemplo que cada receta que yo hago, muchachas, continúo a usar mis macerados. Y no es que vengo aquí haciendo a la carrera la loca tratamientos por hacer, sino que es que los continúo a hacer y cuando los comparto es porque ya los he usado. ¿Ok, mujeres? Bueno, ahora le voy a aplicar el aceite de moringa. Como te digo, los aceites puedes aplicar un solo aceite, el aceite que tú quieras. Entonces, incluso puedes aplicar solo la mancha, sola, así, solita, nomás, con agüita, la mezclas con agüita y ya. Te la aplicas así y ella ya así va a hacer óptimos resultados. Estos son opcionales también y voy a aplicar el aceite esencial de tea tree y el aceite de canela. Estimula el aceite de tea tree porque purifica y limpia el cuero cabelludo en profundidad y el de canela estimula el crecimiento. Como siempre les digo, mujeres, ustedes no necesitan aplicar todos los ingredientes que yo tengo. Yo les digo, les comparto lo que yo uso, pero si ustedes tienen solamente a que tengo solo un aceite, perfecto. A que no tengo los aceites esenciales, excelente. Lo importante es que tú hagas algo para tu cabello y aquí, en sentido general, el ingrediente estrella es el matcha, ¿ok? Bueno, una vez ya mi mezclita esté bien mezcladita, etcétera, etcétera, la voy a aplicar en este tarrito que ustedes ven que yo desde mis inicios uso estos tarritos. Pero ¿por qué los uso, muchachas? Por la practicidad. Pero también si usted no lo tiene, no se complique la vida y hágale como puede. Yo con dos niñas aquí en la casa tengo que, mejor dicho, buscar siempre la practicidad porque si no te vuelves loca. O sea, los cabellos rizados son muy lindos y todo eso, pero eso es un trabajo ni el berraco. Y sobre todo tener dos niñas y mis niñas tienen muchísimo cabello. Entonces yo tengo que buscar la practicidad. Pero si tú no tienes niñas, si tú eres tú solita, si tú, etcétera, etcétera, no te compliques y aplícatela con los dedos o como puedas. O sea, en la vida hay que ser también descomplicado y relajado, ¿sí me entiende? Y usar la creatividad. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar esta maravillosa mezcla en el cuero cabelludo porque esto es para estimular el crecimiento, para purificar el cabello. Es que mira, aquí tengo 10 días que no me lavo el cabello. He estado haciendo en mi casa como una purificación. Acá me cuenta como cuando tú haces desintoxicación de tu cuero, bueno, de tu cabello. Igualmente estoy haciendo en mi casa, estoy como botando todo lo viejo, como haciendo una limpieza profunda. Porque estas limpiezas sí la hago siempre una o dos veces al año y pues ya va a llegar Navidad para arreglar mi casa y todo eso. Entonces, a mí me encanta hacer estas limpiezas porque como que como que como que quedo yo también como limpia. Me encanta tener mi casa como limpia de todas las cosas que no necesite, que ya no uso. Las voy sacando, regalando o botando. Ya, entonces he estado súper ocupada y son 10 días, gente. 11 con el de ese día que me estaba aplicando la mascarilla, que no me lavo el cabello. Entonces, para evitar quiebre, resequedad y todo eso, es excelente en ese momento aplicar un óptimo, una bomba de prepú. Este tratamiento lo vamos a aplicar solo en el cuero cabelludo. Ya aquí para cortar el video, ya lo apliqué en todo el cabello. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan de la tercera penca de sable que usé solo dos? Bueno, la tercera penca la dejé para aplicar. ¿Dónde no apliqué la mascha? En las puntas. Porque obviamente la mascha es un ingrediente que es costosito y realmente va a actuar en tu cuero cabelludo, estimular el crecimiento, evitar la caída del cabello y actuar en los fulículos filosos, pilosos, perdón. Entonces, no hay necesidad. Y si tú quieres aplicarla en toda, pues aplícala. Pero, pues, no hay necesidad de aplicarla en toda. Pero yo voy a aplicar la sábila. La sábila la voy a aplicar solamente así. Mira, este modo práctico, relajado que le llamo yo, es para la gente que es como aperos honga honga, como cuando uno no tiene muchas ganas de estar licuando. Tú coges, abres la sábila, la aplastas con la yema de los dedos, como sacándole la baba, y eso lo vas a empezar a aplicar directamente en tu cabello. ¿Cuál es la diferencia de aplicar la sábila así y cuando tú la licúas? Bueno, que la licuada, cuando tú la licúas, si no la ciernes, si no la cuelas, ella te va a dejar residuos en el cabello. En cambio, si tú aplicas directamente la sábila en tu cabello, en tu cuero cabelludo incluso, ella no te va a dejar ningún residuo, no te va a dejar pelisitos, no te va a dejar nada. Y esta es una óptima, óptima, óptimo modo de aplicarte la sábila cuando tú quieres hacer un tratamiento en el cabello rápido, cómodo y veloz, así que no tengas que licuar, mezclar. Tú llegas y te aplicas un poquito de aceite y la sábila, la partes en dos y la vas aplicando directamente en el cuero cabelludo. Y es fácil, rápido y bonito. Modo excelente de hacer un tratamiento súper mega hidratante en tu cabello y muy fácil. Entonces, este procedimiento lo voy a hacer en toda la cabella, subdividiendo las divisiones que tengo. Se saben que yo me divido el cabello en cuatro. Y otra cosa que no dije es también que cuando voy a empezar a aplicar cualquier tratamiento, ya sea prepú o mascarilla, yo juego el cabello para no estar con el spray, mojándomelo por sesiones. Yo voy directamente en la ducha y me lo rejuago, así saco toda la gel, todas las cosas que he estado usando durante el tiempo que el cabello no se ha lavado y así el cabello está como más dispuesto a absorber todos los ingredientes que le estoy aplicando, porque ustedes saben que nosotros la rizamos, usamos living, acondicionador, que gel, que aquí, que aceite. Entonces, el cabello siempre está como un poquito recargado. Entonces, este procedimiento de apretar, como de sacarle la babita con la yemita de los dedos, así como le estoy haciendo ahí, y después como tallarla, como untarla en nuestro cabello directamente, lo vamos a hacer en toda la cabeza, y la cascarita tiene que quedar limpia, tiene que quedar la cascarita como que ya ahí no hay nada de gel, no hay nada de nada, y eso también lo puedes aplicar directamente en el cuero cabelludo, haciendo como masajitos con la cascarita. Mira, la cascarita tiene que quedar así, ¿ves? Entonces, limpiecita, así mismo, ¿ok? Bueno, una vez ya yo apliqué todo por toda la cabeza, me meto una chuspa plástica, parezco una loca, pero pues esa no es la intención. El caché en estos momentos no hay, no hay caché. Y después pongo una toallita para que esto actúe con el calor de tu cuerpo, y lo dejas una hora. Bueno, yo normalmente lo dejo siempre como una hora y piquito, pero tú con media hora que dejes ya los tratamientos, ya ahí es más que suficiente, ¿ok? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, las amo muchísimo, y nos vemos en el siguiente video.